Se olvidó que tiene marío Lindo y en pintura Bien de montura En perfumado Con los bolsillos hinchados Con el brandon afuera el pitolón sobao Se puso pa' mi, se olvidó que tiene marío ¿Y qué será lo que ella quiere? Desde que me vio se puso rapidísima Ten, 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 ten cuidado si tuyo acá Se puso pa' mi, se olvidó que tiene marío ¿Y qué será lo que ella quiere? Desde que me vio se puso rapidísima Ten, 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 ten cuidado si tuyo acá Ten, ten, se puso rapidísima 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 El tanque está lleno, dime pa'nde vamos Al ti ver el GPS, donde sea le frenamos Con los bolsillos full, donde quiera lo gastamos Solo de la luz y a suave no la prendemos Ella le llegó enloqueando Ella le llegó Un trozo efectivo estoy gastando Ella le llegó Ella le llegó enloqueando Ella le llegó Un trozo efectivo estoy gastando Ella le llegó Se puso pa' mi, se olvidó que tiene marío ¿Y qué será lo que ella quiere? Desde que me vio se puso rapidísima Ten, ten, ten cuidado si tuyo acá Se puso pa' mi, se olvidó que tiene marío ¿Y qué será lo que ella quiere? Desde que me vio se puso rapidísima Ten, ten, ten cuidado si tuyo acá Ten, ten, se puso rapidísima 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 Un trozo de vaina cada Yo si doy la para Como E.I. Johnny Azul tengo la mesa reservada Al que está brillando cuando freno yo lo apago Y es que pongo el VIP La botella de moe color rosado ¿Dónde freno? Yo si doy la pada Porque parquea 500 y palo envidioso bala Con la tarjeta negra se pone mala la mala Por el piquete la montura la prenda y la pentacata ¿Dónde freno? ¿Dónde freno? Yo si doy la pada ¿Dónde freno? ¿Dónde freno? Yo si doy la pada ¿Dónde freno? Yo si doy la pada Por el piquete la montura la prenda y la pentacata Se puso pa' mí y se olvidó que tiene marido ¿Y qué será lo que ella quiere? Oh, desde que me vio se puso rapidísima Ten, 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 ten cuidado si tú chocas Se puso pa' mí y se olvidó que tiene marido ¿Y qué será lo que ella quiere? Oh, desde que me vio se puso rapidísima Ten, 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 ten cuidado si tú chocas Ten, ten, se puso rapidísima 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 Se puso rapidísima Se puso rapidísima Se puso rapidísima Joey Kennedy El bohemio Ella inmediatamente me ve Se pone a la disposición Otra órbita El hoy el superior producción Donde freno y donde freno Yo si dueña pada STI El artista del barrio Na 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 Por las veces que te Justificaste De los males Que hiciste sin razón Porque nunca tus errores Admites Es que estas sufriendo Mi corazón Eres jambo Mamá Siempre lo he dado Todo sin recibir Nada incondicional Te amaba Ya pasa la página Por orgullo No entiendes que tus actitudes Provocan Las mías Tenemos que hablar Esto ya tiene que cambiar Hay que madurar Hay que madurar Hay que madurar No permitas No permitas Que esto muera Na 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 Esto que construimos, beba, no tiene final Un bestia puesta y la tormenta seguiré leal A nuestra separación muchos quieren apostar Vamos a ser felices y vamos a ignorar Lo que haga daño Y tú y yo nunca jamás separarnos Tenemos que hablar, esto ya tiene que cambiar Hay que madurar, no podemos seguir igual Bebé, no te quiero fallar, siéntate, vamos a hablar No permitas, no permitas que esto pueda Tenemos que hablar, esto ya tiene que cambiar Hay que madurar, no podemos seguir igual Bebé, no te quiero fallar, siéntate, vamos a hablar No permitas, no permitas que esto muera Yeah, Joey, Kennedy Yeah, ja The Women Joey, Joey, Kennedy Follow me Joey, Kennedy, RT Joey, Kennedy, RT Nunca permitamos que los problemas, las dificultades Los malos entendidos nos alejan de ese ser querido Tampoco debemos permitir que el orgullo se interponga entre nuestros sentimientos Debemos aprender a ser intolerantes porque somos humanos Porque el orgullo se interponga entre nuestros sentimientos Debemos aprender al Sekxen JS and Log работу Sus animal Sus nintens Sus man saludo hermano un placer aquí estar acá en la corporación saludo a mi gente de la tribu estamos pendientes no no burtos no burtos con él no burtos siempre tiene como un flow de viajero tuya la pelcha que son vienen importada yo soy una pelcha importada pero cuando vienen importada generalmente en este género es porque se tiene una vieja con cuartos generalmente tú tienes tu viejita con cuartos allá en los eeuu que te manda y te patrocinia y te pone siempre así como tú sabes que tú diste un tono como esa opinaba y no 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 sabes que nosotros bajo nuestro propio trabajo nuestro propio esfuerzo que representó para ti ser el único exponente de la ciudad de santiago el cual fue tomado en cuenta por lo que fue la asociación de cronista de arte acrobarte para que estuvieras representando la clase artística de santiago en lo que fue lo en los premios soberanos mira para mí es un privilegio mono que para no ser un artista que está pegado en un sentido masivo ya sea internacional o a nivel nacional de una manera completa me siento bien porque toman en cuenta el trabajo de calidad que venimos desarrollando y siempre que están los premios dicen bueno el comité de santiago filial santiago de acrobarte dice a joy kennedy que invitarlo porque es un artista de proyección un artista que que tiene todas las cualidades para representar lo que es la música ya sé en cualquier país porque la calidad de mi música lo dice y me siento de verdad muy 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 contento por eso y estamos trabajando duro para seguir escalando y escalando y escalando y poder estar en el gusto de todo el mundo una pregunta kennedy que crees tú que le falta a la ciudad de santiago para que realmente tantos talentos netos de esta ciudad lleguen a tener trascendencia no solamente a nivel del barrio a nivel del callón sino a nivel nacional e internacional que falta en la ciudad de santiago para lograr esto bueno más trabajo de corazón de verdad más esfuerzo pero de parte de los artistas o de parte de las personas que pueden de una manera u otra lograr el éxito de esos artistas en realidad no te quiere calentar en realidad todo es una combinación el artista tiene que ponerle su parte tiene que de verdad tú estás poniendo de tu parte tú tienes calidad entonces que está faltando que otra parte está faltando para que tú llegue a la cúspide de lo que es el arte bueno la música la música un negocio se necesita tener una gran inversión con estrategia porque también una inversión sin estrategia de una mala inversión se necesita inversión invertir por de una manera adecuada crees tú que te las emisoras te están apoyando bueno las emisoras no me están apoyando te están apoyando las asociaciones las asociaciones no están apoyando que están a los promotores que están apoyando algunos entonces eso quiere decir porque tu apoyo de la tribu musical tiene si ahora dije algunos siempre siempre has tenido el apoyo directo de lo que es la corporación musical como como página como empresa y ahora nosotros en los medios de comunicación radio y televisión mira mira aquí santiago es como cuando vino gritó balcolón que por los ríos había oro le daban el pejito aquí en santiago está minado de oro en cuanto a la música urbana en talento mucho talento lo que pasa que aquí hay un monopolio y aparte de un monopolio no se le apoya el presidente de ese monólogo hablando en general un monopolio en un monopolio un monopolio general un monopolio general te han robado a ti como artista te han engañado en santiago se ha vivido mucha experiencia a través de los años pero ya a mí no quien te ha engañado no porque yo no puedo ver la asociación de que trata a los dj como animales porque un hombre le puso como que animales que él tiene en la en la asociación no son dj son animales que tiene porque lo llama la asociación independientemente de tus comentarios yo no tengo miedo estoy trabajando en mi proyecto ahora vengo con unas canciones nuevas las cuales se van a trabajar estoy haciendo un proyecto más criollo un proyecto más criollo acabo de estrenar por primera vez acá mi canción se puso rapidísima me van a apoyar ayúdame ayúdame bueno él sabe que cuando es van como van dos años que le debía que tú estás pisa la fórmula roja sí 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 cuando ven esos chamaquitos que están subiendo ahora que son que le caen atrás de la guerra de Kennedy que también son opinantes raperos que ve que pisa eso oye déjeme por otro lado él mismo lo sabe es que aquí no hay es que aquí no hay es que aquí es que hay un asunto es que realmente el género urbano de la ciudad de Santiago está representado por Joe Kennedy porque la materialista de Santiago se mudó Carlito está en la capital aunque representa el pájaro este sacó un tema que se pegó y sacó otro que ayer lo estrenamos aquí que también yo no siento que oye yo puedo decir puedo decir que uno de los artistas de los ponentes urbanos con más talento y más preparado es Joe Kennedy y tú me excusa y tú me excusa el rubiote y es rubiote y rubiote también es de los míos ese es yo puedo decir que es uno de los para terminar Joe Kennedy síganme en las redes sociales arroba Joe Kennedy RD mírenme bien que venimos de verdad a romper no me voy a quitar 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 y no me voy a quitar y vamos a trabajar más duro que nunca ahora no me está haciendo señas que yo no le quiero preguntar eso el duende oye me están diciendo el duende de los míos desde el día cero me están haciendo señas que si Joe Kennedy está comprometido si yo estoy comprometido claro con la música con todo el mundo con todo el que me quiera apoyar estoy comprometido pero entonces tú no tienes novio vaina para las mujeres señores miren ahí las redes de Joe Kennedy me llaman que yo voy a manpiolar ese tigre a ese tigre hay que buscarle una mami chula así que ese 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 cuerpo sexy hot de Santiago está sin nadie sin nadie así mujeres llámenme a mis teléfonos ustedes lo tienen ahí que Joe Kennedy está solo y yo voy a manpiolar eso Joe Kennedy no puede estar solo mi hermano para mí es un placer realmente que tú estés aquí pero no el placer es mío porque me llamaron para para invitarme al programa y yo no puedo decir que no de verdad que no porque así como me apoyan yo también tengo que ser agradecido y a toda la gente Joe Kennedy Rd Joe Kennedy del Bohemian YouTube Twitter Instagram en todas las redes sociales descarga mi nuevo tema se puso rapidísima que lo van a escuchar aquí siempre de fondo activo Joe Kennedy antes de que vayamos al tema tú eres calvo que yo estoy viendo que tú estás usando muchas sombras si yo soy calvo un calvo sexy como dice tira muy duro no no puedo ahora señores continuamos con Joe Kennedy yo soy de coro de pipo y de la rock porque somos humanos salgo a la calle y la mami me dicen wow papi te ves como un camaro o sea estoy bueno y soy caro nunca sencillo siempre con los cerquillos me ven flow Zafiro con nalga hasta esta grana nunca grillo más nega yo ando flow Zafiro se nota tengo el brillo y efectivo en los bolsillos acuerda flow Zafiro cadena de este anillo guillo mucho flow y brillo flow Zafiro llego y con la mami me liquido ya no rombo boca ahora doy tiro tengo un flow valorado en tiro el principio al alquilo parezco una colmena de abeja para la mala soy un suspiro tengo la pinta la mala la paca la mesa es reservada por más que disimule manín tu gelba ya me tiene ubicado dejársela ya ante a ti con el camarero me manda a mandar flow Zafiro porque de flor yo estoy sobrao la tengo sofocada nerviosa por sentarse en el lao flow Zafiro nunca es sencillo siempre con los cerquillos me ven flow Zafiro con nalga hasta esta grana nunca grillo más nega yo ando flow Zafiro se nota tengo el brillo y efectivo en los bolsillos acuerda flow Zafiro cadena de este anillo guillo mucho flow y brillo a los palomos quillo porque tengo la grasa nunca vira lata soy de raza el que va a ser nunca amenaza si no te hablo lo que pasa que tu envidia ya le leí la taza 9 de día y wanna be cútenlo de mi coro pa' hasta aquí al que se cruza ese paso lo prendemos no busques que como este malo no lo solemos rangiamos, hociamos, prendemos, matamos, damos la para donde llegamos donde quiera que frenamos hacemos lo que queremos porque en este coro siga estamos flow Zafiro nunca es sencillo siempre con los cerquillos me ven flow Zafiro con nalga hasta esta grana nunca grillo más nega yo ando flow Zafiro se nota tengo el brillo y efectivo en los bolsillos acuerda flow Zafiro cadena de este anillo guillo mucho flow y brillo flow Zafiro allá me tiene ubicado que hace la gente a ti con el camarero me manda mandado flow Zafiro yo te entiendo a ti porque es de flow yo estoy sobrao flow Zafiro se afoca nerviosa por sentarse en mi ala flow Zafiro joy Kennedy flow Zafiro jajaja SDI 031 el bohemio respecto a black point flow Zafiro n music entertainment el necio no voy flow Zafiro todos los varios son mio follow me arroba joy kennedy rd flow Zafiro la 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 vecina pregunta que que es lo que pasa que el humo se hubiera a la terraza tengo una masa en mi casa que se aroma no se disfraza la poli me busca por que lo dijeron que tengo una masa en la casa Vete limón y nuevo azul Que pone a la gente payasa